Cuba Información Decenas de medios internacionales convertían en noticia las declaraciones del expresidente español Felipe González en apoyo del opositor golpista venezolano Leopoldo López. Augusto Pinochet, palabras textuales, respetaba mucho más los derechos humanos que Nicolás Maduro. La respuesta indignada de no pocas víctimas, tanto de la dictadura chilena como del terrorismo amparado por Leopoldo López, no se hizo esperar. Pero apenas llegaron a la prensa digital alternativa. Una de las reflexiones más interesantes es la de Sepúlveda Allende, nieto del presidente chileno Salvador Allende, médico formado en Cuba que hoy vive y ejerce en Venezuela. Sepúlveda Allende recuerda que Leopoldo López fue condenado por un llamado al alzamiento contra un gobierno electo, que incitó a la violencia hasta lograr la salida de quienes nos gobiernan, palabras textuales, y provocó la muerte de 43 personas. Entre quienes fallecieron hay, por cierto, una ciudadana chilena, Gisela Rubilar, asesinada a sangre fría por simpatizante de López cuando retiraba una barricada. Sepúlveda Allende, además, relata las similitudes entre la guerra económica, política y mediática que sufrió el gobierno de Salvador Allende ante sala del golpe de Pinochet y la que hoy vive el gobierno de Nicolás Maduro. Y recuerda que, si hoy viviera Allende, que nacionalizó la banca y las minas, por ejemplo, no sería presentado por los grandes medios como un político honesto, idealista y bonachón, sino, igual que Chávez y ahora Maduro, como un populista o incluso como un dictador.